Bueno chavos, antes de comenzar con el video, les recuerdo que estamos a punto de conseguir nuestro siguiente cuarto rango 4 en esta cuenta. Como ustedes saben, en esta cuenta no nos interesa el prestigio, más que nada nos interesa tener luchadores que posiblemente nunca tenga en rango 4 en la cuenta principal porque son luchadores que al menos yo considero buenos y que sean buenos también. Entonces estense al pendiente de la comunidad porque ahí vamos a subir el post para que ustedes elijan que luchador voy a subir a rango 4. Obviamente le voy a dar a ustedes las opciones, pero ustedes van a ser los que van a votar. Así que chavos, ya saben. Ahora sí, los dejo con el video. Hola amigos, sean bienvenidos a la apertura de cristales, acabado temporada en la alianza pequeña. Así es, estamos en la alianza de Jedi Assassins BB, la baby Jedi Assassins. Como ustedes saben, he estado subiendo videos a lo largo de esta temporada. No he terminado de subirlos, voy a subir los otros porque me encantaron las peleas, sobre todo de las últimas tres guerras creo. Y de hecho hubo una manqueada por ahí, muy bonita también que la voy a enseñar. Y este, desgraciadamente quedamos en Platino 3. Ojo que no está mal. Sin embargo, quedamos en Platino 3, no por culpa de nosotros, porque como ustedes saben, no perdimos ninguna guerra. Uy, pequeño spoil porque pues todavía no he subido dos guerras creo, o tres. Entonces no perdimos ninguna guerra. Ninguna guerra perdimos. El problema fue que, recuerden que al inicio de la temporada, bueno, creo que casi a la mitad de temporada, Kabam empezó a decir, oye, la hemos cagado, los puntos que ganan por temporada, perdón, por cada guerra son pocos, debido a que hicimos unos cambios en el matchmaking y por eso es que se conseguían pocos puntos. Por eso se nos hizo complicadísimo subir de grado. Y recuerden que para poder conseguir una buena posición en una temporada de guerras, tienes que tener, cuando menos, grado 2. Entonces, como ustedes pueden ver, ya obtuvimos el grado 2. Entonces, esta siguiente temporada, la alianza pequeña va con todo. Esperemos poder conseguir el anhelado máster, que es lo que más queremos en esta alianza pequeña. A ver si se puede conseguir. Y pues, bueno, felicidades al top 3, GT40, nuestra alianza hermana, Jidaya Sanzis Mayor. Y pues, hizo 8A que quedaron en sus respectivos lugares, ¿no? Bueno, nosotros quedamos platino 3, rango 19, y ahora sí a reclamar premios, chavos. No son tantos, les aclaro, unos cuantos, pero nos da para abrir dos cristales, tal vez destacados. ¡Ey! ¡Qué agarro aquí! ¡Ojo, ojo, ojo! Habíamos dicho que íbamos a subir, íbamos a tener opciones para subir luchadores, pero ¿quiénes eran? No recuerdo qué luchadores eran. ¿Kimpin era uno de ellos? Nimrod ya lo tenemos en rango 4. ¿Cómo? Null. Null sería otra opción, ya lo tenemos en rango 3. Omega. Omega Red. Mmm, vamos a tener que agarrar mutantes, chavos. Y no está de más tener catalizadores mutantes. Vamos por los 25% de mutantes, dos. Va a ser un total de 50%. No está mal, no vamos a formar uno, pero nos acercamos, ¿ok? Entonces, vamos a reclamar. Ahora sí, vamos a ver qué hacemos. ¿Abrimos cristales normales o destacados? Aquí tuvimos muy, pero muy mala suerte con los cristales destacados en la primera apertura, chavos. Sin embargo, me siento con suerte el día de hoy. ¿Abro dos cristales destacados? Yo creo que vamos a hacer eso, chavos. Yo creo que lo vamos a hacer, así que... Compramos los dos cristales de una vez. Y venga. Venga, 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 venga. Por favor. Kabam. Dame buenos luchadores. Uy. Uy. Por favor, ese escorpión. Ese escorpión lo quiero. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Cualquier destacado vendría bien. O duplicar a Corvus, porque creo que no lo tenemos duplicado todavía aquí en esta cuenta. ¡Wonk! Bien. Bien. Bien, bien, bien. Es un cristal... Es un luchador destacado, chavos. Es un luchador destacado. Uf. Ya valió la pena la temporada, la verdad. Ya valió la pena. Ya lo que venga... Dos y... Hay que pensar en grande. Nosotros vamos por ese escorpión, chavos. Vamos por ese escorpión. Vamos por ese escorpión. ¡No! Bien dicen que Kabamda y Kabankita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Ni modo. Ni modo. Un cristal bueno, un cristal malo. Esta cuenta no tiene tanta suerte como la cuenta principal, amigos, desgraciadamente. Pero, pues, conseguimos a Wong. Wong puede ser bueno. Puede ser bueno. Puede llegar a ser algo de daño. Bueno, no estaría mal tener un rango 3 para defender, posiblemente. Ya veremos. Ya veremos. Porque, pues, al menos para mí no se me hace un defensor muy... Muy bueno que digamos. Bueno, chavos. Veamos si tenemos otro cristal para abrir. Creo que no. Creo que será lo único. Creo que será lo único. La siguiente apertura va a ser cuando terminemos el guantelete del infinito. ¿Ok? Recuerden que esa misión ya está disponible. Ya estamos a nada de poder conseguir... Ay, perdón. Pensé que estaba nada. Estoy entero. Lo que pasa es que ya me acordé que aquí necesitamos terminar la misión de eternidad de dolor para conseguir dos catas de cada uno. ¿Ok? Eso es lo que nos va a hacer falta. Vamos, obviamente, a conseguir la última... El último objetivo. Vamos a conseguir dos de cada uno. Entonces, nuestra misión es tratar de conseguir el restante. ¿Ok? Prácticamente vamos a poder comprarlo si así lo queremos en la tienda de créditos de alianza. Porque tenemos casi dos millones. Pero solamente lo voy a hacer en dado caso que realmente necesite yo el rango 4 o lo quiera demasiado. ¿Ok? Porque recuerden que ahorita ya Kabam agregó esta tienda en la que tú puedes comprar nuevas cosas con créditos de alianza. Entonces, vamos a ver si agrega alguna otra forma de poder conseguir créditos de alianza de alguna u otra manera. Ya sea en misiones, en guerras, en los premios de temporada. Esténse al pendiente, chavos, que como lo dije en el video anterior, se vienen cosas en esta siguiente temporada que tal vez sean sorpresas, tal vez no. Todo depende de qué es lo que sucede en el transcurso de los días. No se pierdan los siguientes directos que vamos a estar haciendo en Twitch. Ya saben que siempre andamos por allá. Tratamos de estar casi todos los días. Y pues cualquier duda, pues me preguntan por allá. Así que pues bueno amigos, esto ha sido todo. Ya saben que si les gustó este video, pues pueden dejar su like, suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y bueno, ¿qué posición lograremos quedar en la próxima temporada en Jedi Assassin Junior? ¿Masters tal vez? ¿Top 3? Hay que soñar amigos. Se vale soñar que los sueños se pueden hacer realidad. Nos vemos en el siguiente video. ¡Cuídense mucho! Bye.